Hola, bienvenidos a Sabor Colombia. ¿Qué deseas llevar? ¿Quería una doble burger de pollo? Bueno, aquí está, pronto. Buen provecho, que disfrute. Estamos en Sabor Colombia. Es un emprendimiento de colombianos que la están rompiendo acá, cerca del nuevo centro de shopping. Vamos a ver su historia, vamos a conocer un poco más el detrás de ese negocio tan exitoso de comida rápida acá en Uruguay. Así que, acompáñenme. Vamos para ahí. En el barrio de Jacinto Vera, cerca del nuevo centro de shopping, está Sabor Colombia. Una pareja de colombianos decidieron venir a Uruguay por mejores oportunidades y brindar su toque de alegría, optimismo al pueblo uruguayo. ¿Y qué mejor manera que a través de la comida? Esta es la historia de Dayana y de John, dos luchadores de la vida que decidieron contarnos su historia de superación a través de todos estos años. Y ya me prometieron que cuando mi canal de YouTube llegue a 25.000 suscriptores, voy a hacer un 24 horas trabajando con ellos. Tiramos salsita rosada aquí, viene la de ajo, un poquito de quechota, un albergito por acá, salsita de palta por aquí, hace hojita frita, un poquito de picante, un poquito de picante, un poco de olorcito ahí. ¿Esto, tío? Ahí cerramos ya, tontón. Ya, tontón. Gracias. No, igual va a estar gracioso porque. Mientras ustedes están hablando, yo estoy invadiendo a muela Y la gente dice, ah, este, estás comiendo Acá vamos a conocer un poquito más De esa historia, gracias a Unos genios por invitarme, gracias a Dayana, gracias a John John Herr, unos cracks Que bueno, van a contar un poquito Lo que es esto, lo que es llevar a cabo un negocio De comidas acá en Uruguay, y como la han pasado En todo este tiempo, ¿sí? Mientras yo voy comiendo Esta super doble de pollo Es una bomba, tal loco, ¿vió lo que es eso? Vamos a darle con todo Bueno chicos, les voy a dejar carta abierta Para que ustedes se presenten Cuéntenos un poco las impresiones que han tenido acá en Uruguay Y la aceptación que han tenido del público Uruguayo y demás, así que El que quiera, si querés al caballero vos Si querés, no sé, como quieras Bueno, la verdad Estoy muy, muy contenta Muy feliz Me habían dicho que Uruguay Era un país como Lleno de oportunidades y no me imagino que Tantas tardas Gracias a Dios, todo el mundo nos ha recibido super bien Sí, todo ha sido muy ameno Muy agradecido con el país Cuando llegamos acá, pues obviamente no teníamos nada Absolutamente nada Y hoy en día puedo decir gracias a Dios y gracias a Uruguay Tenemos sabor colombiano al carrito Vendimos manillas, distribuimos un ônibus Comimos de todo Cuando llegamos acá, obviamente nos imaginamos otras cosas Diferentes En nuestros países más como mucho más, un poco más alegre Entonces quisimos ponerle un poquito de nuestra alegre A adquirir al país, al carrito Llegamos acá a alquilar un carrito Sí, nos vivimos con tierra y todo Cuando llegamos hubo una persona muy especial Sí, que nos apoyó muchísimo Y decidió dar el todo por nosotros Y apoyarnos y darnos un dinero para poder alquilar un carrito El cual estaba ubicado siempre acá Cuando llegamos a alquilar el carrito La gente tuvo como buen impacto Cuando vio que éramos colombianos atendiendo un carrito de uruguayos Era muy chistoso porque queríamos meter comida Dicen, ay, pero sabor colombia Y dónde está la arepa Y dónde está lo demás Pero pues hay reglas que toca cumplir Entonces no se pueden hacer cosas, comidas como tal Como arepa Colombiana como tal típica Y ahí pues entramos nosotros y le metimos el toque, ¿no? El toque un poco caribeño, ¿no? Con el picantico que le ponemos Le ponemos cebollita frita con barbacoa Le metemos el toque ahí con nuestro pancito casero Tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? La atención, saludar siempre al cliente bien Siempre estar sonriendo Y meterle el super perro colombiano Que es como el pancho Pero con las salsas, gustos, papitas Todo lo que le quieran poner Bueno, ahora sí, vamos a estar un poco hablando de la historia de ustedes Nos gustaría saber cómo es que llegaron ustedes acá a Uruguay ¿Por qué Uruguay? Y cuál fue, bueno, los primeros pasos al llegar acá Bueno, empezando porque a nivel Suramérica Uruguay es uno de los países que está más estable O sea, tenemos educación, salud, respeto hacia las personas Tenemos tranquilidad No hay tanto... tanta maldad, por decirlo así Y pues yo tengo hijos Y obviamente yo lo que quería era una estabilidad emocional Familiar y ofrecerles un mejor futuro a nuestros hijos Entonces, pues fácil, no fue Nos vinimos por tierra Y nos pasó muchísimas cosas Anécdotas que en el momento nos parecían duras Y que hoy en día nos podemos pues reír de ellas ¿No? Claro que sí Estábamos ya listos para venirnos Porque teníamos ya pues el planeado venir a trabajar acá en este punto Alquilando el carrito, ¿verdad? Y un día me dice Ya no, perdimos la plata ¿Qué vamos a hacer? Ya nos habíamos despedido de nuestra familia De todo O sea, ya éramos uruguayos Mejor dicho Y no nos habíamos venido Entonces ella me dijo No, pues vámonos por tierra Y nosotros Vámonos por tierra Y ni siquiera sabíamos ¿Dónde veníamos? Ni cómo íbamos a hacer Como se dice en Uruguay Vinieron en la guerra Mejor dicho Arrancamos entonces desde Bogotá Salimos de Bogotá Una noche normal La tía de ella nos llevó Nos adelantó casi dos horas Hasta Melgar Que es una parte cercana de Bogotá Nos dejó a las casi una de la mañana En toda la avenida O sea, una avenida principal Y ahí yo paré un bus Que iba directo a Cali Yo le hice el par Y le dije Amigo, no sé qué Nos lleva Y bueno Arrancamos ahí Teníamos 100 mil pesos colombianos Que son como mil pesos de acá Era lo que traíamos en el bolsillo Bueno, pagamos exactamente Como 60 mil pesos colombianos Para Desde ahí de Melgar A Cali Arrancamos esa noche Y fue madre de Nervioso, ¿no? Veníamos con dos maleticas de viaje Súper nerviosos Los dos así Prendiditos Ahí como que Mejor dicho Nos vas a robar de todo Arrancamos Gracias a Dios Llegamos a Cali Esperamos ahí Esa noche Nos ayudaron Bueno, el papá de él Para quedarnos en un hotel Y todo Y de ahí pasamos de Cali A Ipiales Ya para pasar la frontera Y arrancar Frontera Dejar Colombia Y pasar a Ecuador Y ahí empezó nuestro viaje Hermanito Mejor dicho Justo llegamos a Ecuador Y había paro de indígenas O sea, no había transporte No había nada No, eso fue una odisea Pasaron todas De todas Arrancamos ahí Bueno, gracias a Dios Usamos como en una semana Creo Ecuador Todo Ecuador Pasamos ya para pasar a Perú En Perú pasamos Bueno, nos conocimos con otra gente Venía una Argentina Otro colombiano Venía más colombiano Gente Mejor dicho así Hicimos Mejor dicho Como una recolecta Para 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 pagar Alquilar un bus Y poder seguir Digamos Es más fácil ¿No? Y empezamos Gracias a Dios Nos fue súper bien Hasta que llegamos a la frontera De Bolivia Ahí en Bolivia Mejor dicho Me metieron Diz que trata de blancas Me iban a meter preso Me metieron preso Y todo Porque no teníamos plata Digamos Para pagarle A la policía ¿No? Que cobraba El paso como tal Entonces Me revisaron el celular Maletas De todo ¿No? Entonces ahí Me iban a meter Mejor dicho Preso Como tal Y yo empecé a hablar Y la Argentina Nos ayudó Nos prestó una plata Para poder pagar Y así me dejaron salir Y ya después Le preguntaron a ella Que si yo la traía Obligada Todo No sé que No es que sí No, y ahí ya continuamos Argentina Y pues a Argentina Llegamos Una pregunta Digo a hacer ¿Ustedes allá en Colombia Se dedican al rubro gastronómico? ¿Así? Pues En realidad sí Yo Toda mi vida Trabajé en una tienda de ropa Como tal Tocando Ponía mucha música electrónica Todo También vendía ¿No? Atención al público Ahí fue donde aprendí Cómo manejar la gente ¿No? A poder A tener como Venta al público ¿Verdad? Y después de eso Terminé Y mi papá Tiene una fábrica Arepas pequeña ¿No? Familiar Y empecé a trabajar con él Y me dio la oportunidad De montar un propio Pues un puesto Para mí Un puesto pequeño Como la mesa Digamos Yo vendía arepas Colombianas Rellen Y bueno Vendía arepas sencillas Solamente con Mantequilla, sal Jamón y queso Y bueno Ahí la conocí a ella Me vino A comprar arepas Y mire Y ahí empezó todo Sí El consejo es chicos Si quieren conquistar Vendan arepas Bueno Ahora me gustaría saber Un poco Que creo El público uruguayo También Porque me ha recomendado Mucho este lugar Yo Cuando hacía los videos De comida Me decían Tenés que venir a Sabor Colombia Sabor Colombia Al principio Yo eso hacía Como comida Solo colombiana Pero después me di cuenta De que no Que buscaron Los uruguayos Y los pusieron A su manera A su estilo Que eso está genial Me gustaría saber Cómo ha sido Esa experiencia Acá Cómo arrancaron Cuáles fueron Los principales inconvenientes No sé Lo que quieran contar Respecto a eso Bueno Arrancamos Con un carrito alquilado Empezando por ahí Al principio No venía nadie Pero qué pasó Al más recontente Lo hice Y entonces Pues al principio Nos extrañó Y hicimos Como folletos Volantes Y empezamos A escribir Que cambió De firma Y empezaba A venir la gente Empezaba a venir Como la curiosidad De que colombianos Estaban atendiendo Un carrito uruguayo Entonces ahí Empezaban a preguntar Qué comida Colombiana Y así Pues La verdad Al principio Fue como muy complicado Ponerme el toque colombiano Y vendíamos Era como Lo decía ahí Como tenía que venderse Al estilo uruguayo Pero Yo le dije a mi esposo Que teníamos que hacer Como un cambio Como algo Diferente Algo especial Y ahí fue cuando empezamos A meterle un poquito De el pan casero De las salsas colombianas Salsas O sea Un poco De nuestro toque Sí, caribeño ¿Cuál ha sido La cosa más linda Que te ha gustado De este emprendimiento De estos años Y cuál ha sido Los mayores desafíos Que pasaron Exactamente Bueno Lo más lindo Ha sido Que la gente Nos ha Mal o bien Digamos Nos ha aceptado Muy bien Nos ha colaborado Bastante La gente uruguaya Siempre como que Les encantaba Venir a preguntarnos Oja De dónde son Que cómo les ha ido Esto Lo otro Hablar con la gente Ha sido súper increíble Porque la verdad Se llena uno de energía Más que todo Pues teniendo Digamos El apoyo De la gente que viene Nos compra Porque hay mucha gente Que lógicamente Hay veces Discrimina Todo Que por ser colombiano Que me quita el trabajo Que esto Que lo otro Pero sin embargo O sea Eso es lo que más Nos ha llenado de energía Para seguir adelante Digamos De que la gente Le da punto a favor Y el punto negativo Es pues lógicamente Que no falta El que no le cae uno bien O que no le gusta Digamos Que venga uno a trabajar Y esto Y como que le tratan De poner una piedra En el zapato Esto y lo otro Pero pues igual Hay que seguir adelante La competencia Y todo un tema Exactamente Por ejemplo Yo puedo destacar Como ya cliente Porque ya he comido Unas cuantas veces acá Que me encanta El trato que tienen La verdad Se nota que es muy Muy cálido Que eso está Además El venir con una música Alegre y todo A veces yo creo Que es el extra de comer Y que mucha gente Viene y se Se siente bien Es un extra Porque yo que trabajo Con esto también Sé que la gente va Y se te queda charlando Y quiere un poco Distraerse Y extenderse Eso está genial Exactamente Yo los invito A que vengan acá A probar un buen Sancho Panza Que es con doble carne Jamón Que es un muzarella Cheddar Viene con todas las salsas Gustos a lección Salsita de ajo Salsa picante Salsa barbacoa Tenemos la salsita Criolla colombiana Con el toquecito ahí De limoncito Bien chévere Y los invito A que vengan a conocernos Un poco A comer un buen Perro caliente Si no quieren así mucho Pero si quieren Comerarte una buena Sancho Panza Y yo tengo Una apuesta Para ustedes Si mi canal de YouTube Llega a 25 mil Suscriptores Que estamos creciéndolo Ustedes me dan La posibilidad De mostrar Un día Como se trabaja Un día En un carrito de comidas O sea Yo trabajar un día Claro que si Hoy Ustedes cumplan Que yo vengo Y muestro Cómo se trabaja Acá en Uruguay En un carrito de comidas Para ver esas espátulas Mira que mueve Bastante Genial Bueno ahora si Concluimos el video Muchísimas gracias La verdad Unos cracks Bien amigo Muchas gracias A ti por venir Le darnos la oportunidad Muchísimas gracias La verdad Sin palabras Y está bueno Esto mostrar Detrás de escena Lo que son Los emprendimientos De comida Los emprendimientos Que quieren salir adelante Y guerrarla y demás Dentro de Uruguay Así que también Les voy a dejar la página Para que ustedes vayan O sigan Y vean bien Donde queda la ubicación Y bueno A seguir conociendo Más cositas lindas Acá en Montevideo Nos vemos la próxima Gracias Bienvenidos chicos Muchas gracias